Este tema va dedicado a mis hermanas y en especial a mi madre, está basado en hechos reales. El canto de mi madre, por mis noches en vela, dame un motivo para no odiar a mi padre, años y años humillando a mi madre. El alcohol su salida para jodernos la vida, conformado cada día en una mente retorcida. ¿Por qué debo amarle? Si ni me atrevió a mirarle, se evitaba el reírme para no enfadarle. Calas largas, rostros serios, mi casa un cementerio y nosotros la escoria de su imperio. Maldita hijo de puta, jamás podré olvidarme de sus continuas broncas, de su forma de insultarme. Nunca nos pegó, ni falta que le hacía, su mirada me aterraba, me dejaba el alma fría. Nunca trabajaba y ejercía de parásito, robándole a mi vieja para saciar sus malos hábitos. De bares variaba, cuando ya no le fiaban, todos le conocían, pero nadie le ayudaba. Escucha dime papá, ¿qué coño hice mal? ¿Qué coño hicimos mal pa' tu trato demencial? Si estás por allá arriba, espero que te duela, por canto de mi madre, por mis noches en vela. Escucha dime papá, ¿qué coño hice mal? ¿Qué coño hicimos mal pa' tu trato demencial? Si estás por allá arriba, espero que te duela, por canto de mi madre, por mis noches en vela. Escucha dime mamá, ¿por qué aguantaste tanto? Casi 18 años de llantos y tormentos. Chica no lo entiendo, por mucho que lo intento, tanto amor sentías para tanto sufrimiento. Yo jamás podría a mi mujer hacerle daño, no podría revivir lo que he vivido antaño. La trataré como una reina, la querré más que a mi vida. Y a los niños que tengamos les daré lo que me pidan, más de un millón de veces deseé que se muriera. Que nos dejara en paz, que se marchara, que se fuera. Y ahora que se ha ido es confuso el sentimiento. Por una parte triste y por otra estoy contento, pero la vida sigue y cada día es una historia. La vida da vueltas y vueltas como una noria. Mi sobrina es preciosa y mi sobrino, yo el padrino. Por fin, los salvivajos van guiando mi destino. Escucha, dime papá, ¿qué coño hice mal? ¿Qué coño hicimos mal pa' tu trato de mencial? Si estás por allá arriba, espero que te duela. Por el canto de mi madre, por mis noches en vela. Escucha, dime papá, ¿qué coño hice mal? ¿Qué coño hicimos mal pa' tu trato de mencial? Si estás por allá arriba, espero que te duela. Por el canto de mi madre, por mis noches en vela. Escucha, dime papá, ¿qué coño hice mal? ¿Qué coño hicimos mal pa' tu trato de mencial? Si estás por allá arriba, espero que te duela Por el llanto de mi madre, por mis noches en vela Escucha, dime papá, qué coño hice mal Qué coño hicimos mal pa' tu trato demencial Si estás por allá arriba, espero que te duela Por el llanto de mi madre, por mis noches en vela Escucha, dime papá, qué coño hice mal Qué coño hicimos mal pa' tu trato demencial Si estás por allá arriba, espero que te duela Por el llanto de mi madre, por mis noches en vela Escucha, dime papá, qué coño hice mal Que coño hicimos mal pa' tu trata de vencer Si estás por allá arriba, espero que te duela Por el canto de mi madre, por mis noches en vela Bueno, esto solo es una historia más Una de tantas y tantas historias Demasiadas La mayoría de mis amigos han pasado por lo mismo y... No sé, creo que formar una familia es algo demasiado serio Como para tomarlo así a la ligera Cualquier imbécil puede hacer un niño, es fácil Solo un hombre va a saber educarlo, ¿no? Porque si no, luego pasa lo que pasa, ¿sabes? Sí, sí Sí Sí